chack chack 1... 2... 3 Hello my People ahhhh... ahhhh... JOA LENTE WEY PLEY, HAAAAAaaaa RAU KE MÍNINO Y es que este video va a ser un poquito más corto ojo que me voy a avanzar para que no se me quiten, этого video ¡Aguante!¡Aguante! Hoy hablaremos de los prisus Pero qué es un prisu Forget Pabeth un prisu es aquella persona que siempre anda con prisa Que no puede esperar Que no aguanta viendo un video de Youtube Más de 3 minutos ¡PRISÚ! Bueno, pero hay varios tipos de Prisú en este mundo Y comencemos con los Prisú en la calle Estos son los que salen bien tarde de sus hogares Y pretenden que todos se salgan del medio Para que ellos puedan llegar menos tarde a su destino ¡Mere, socia! ¡Muévete! ¡Pues, María, está loca, mano! ¡Mere, bóster! ¡Dale, que está verde, loco! ¡Dale, dale! ¡Está verde, está verde, loco! ¡Afe María, brother! ¡Mere, socio! ¡Avanza, que me estoy... ¡Mere, socio! ¡Salta el medio, que voy tarde! ¡Je, je! ¡Mere, papi! ¡No me frene así, que yo me agito! ¡Me bajo el carro y te limpio el pico! ¡Yo soy un loco! ¡Yo no me higo! ¡Ay, se bajó! ¡Ahora, grito! ¡Prrrra! Y también están los PISÚ de supermercado Estos son los que llegan al supermercado con una prisa increíble Y todo hasta que llegan al lugar ¡Ve a decir, porque ellos quieren y... ¡Ay, mira los pales de salsa! ¡Déjame ver cuál es el más barato! ¡Ah! Este de aquí voy a coger cinco... ¡Ay, no puedo de salsa! ¡No puedo de salsa! ¡No puedo de salsa! ¡No puedo de salsa! ¡A la vuelta! ¡Pero qué te pasa el que, loco! ¡Por otro lado, detrás los jefes, PISRU! ¡Ah, Alex! ¡Necesito el informe de los eventos de este fin de semana! ¡Alex! ¡Ya los terminaste! ¡Ya, Alex! ¡Ah! ¡A la vuelta me ando desde todo! ¡A la vuelta por ya! ¡Mi jefe es el mejor! ¡Sí! ¡Je! ¿Y qué me dicen de los padres, PISRU? Ok, a recoger el cuarto ¿Todavía no lo han recogido? ¿Ya lo recogieron? ¡Está bien! ¡Vamos a recoger el cuarto! ¡Ariana, ya se fue papá! ¡Vamos a jugar el Wii! ¡Sí! ¡No vamos, gente! ¡Hace aquí el vlog del día de hoy! ¡Espero les haya gustado! ¡Wii! Que no se te olvide compartir o darle like a este video si es que te gustó, ¿ok? Bueno, me voy porque si no, PISRU me cortan el video. Así que, ¡nos vemos! ¡Voy! Que todos se salgan del medio para que ellos... Que todos se muevan del medio para que no... ¡Ay, mira! Los pobres de salsa, déjame... Él me está extrañando cómo llevar un cabrito... ¡Ya me voy a enseñar a ver cómo llevar un cabrito de compra! ¡Ah, ya está! Se te está metiendo las patas, una cosa impresionante, ¿oíste? Llevas el cabrito de compras, lo sueltas y vas a la cámara. ¡No! En cambio, Leida, lleva el cabrito de compra... ¡Mira! ¡Adiós, mírame! ¡Qué estúpido! ¡Mirazo! ¡Dale! ¡Mirita, los pobres de salsa! ¡Ay, mira, los pobres de salsa! ¡Adiós, no me da pa' veras! ¡Aaah! 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 ¡Necesito los eventos! ¡No era! ¡Los informes! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, me llamo! ¡Con el dedo de me llamo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo! ¡Aaah! 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 La actrice estrella de este show. Falco yo, falco yo, falco yo. Así es, la foto cambie. Sorrían todas, un lado y tres.